Oh San Dios Oh San Dios Si para que mué mué casi la cuna en sangre Si para que mué mué Ya con más galletas no como sin dientes guamoles Ya con más galletas no como sin dientes guamoles Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Coco guamoles Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Coco guamoles Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, 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 lazo Guay, guay, lazo Guay, guay, lazo Guay, 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 lazo Llevo la timba, timba, timba No quiero juego, no quiero llanto Dice Oh my Leo La rumba ya se formó Oh my Leo La rumba no es para feo Oh my Leo La rumba la canto, la canto yo Oh my Leo Agarra tu clase si te solfeo Mambo Ahí nada más Se soltó la maquinaria de Excel Vamos Manilo toma el coco caña Ay a mi me gusta la rumba buena Cuando lo baila la niña, niña Manilo toma el coco caña Y ahora viene Es rápido Excel rompe lo que te apagó Ahí nada más Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Agua Agua Inspiro te la mi легко Ay que rico esta, que rico Ay pollo maño Un paquitín自己 planonfeo Inspiro hands Oye mira tú me miras que yo a ti te veo AM VOICE Ay goesalo como tú quieras develop Ly I I I I I Ay, la rumba buena te digo Ay, yo te digo que leo Tú tienes mala maña Mami, tú no me engañas Tú tienes mala maña Esa negra no se baña Tú tienes mala maña Cuida con la telaraña Tú tienes mala maña Ay, qué rico, qué sabroso, qué Tú tienes mala maña Ay, 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 cintura Tú tienes mala maña Tú tienes mala maña Dice Tú tienes mala maña Vamos Dice la cinta Y ese alumín Solite eye Poder Sincron habe